Música Hey, hola a todos, es TheEpify y bienvenidos a más Let's Play Super Mario 74 74, en el episodio anterior hemos, pues, conseguido Bueno, primero hemos derrotado a Bowser en su nivel, en su mundo Este, hemos conseguido la llave, con esa llave hemos podido ingresar al segundo sector del castillo Que dicho sea de paso, en el segundo sector hay monedas rojas y unas cuantas cosas que hacer Pero, bueno, en realidad no cuantas cosas que hacer, bastantes cositas que hacer para encontrar estrellas de bonus Pero eso será más adelantito En el episodio anterior también conseguimos, o desbloqueamos, mejor dicho, el bloque rojo El bloque para poder volar y conseguimos de igual forma, de igual manera El gorro, no el gorro volador O las, digamos, las Alitas en el gorro Bien, ahora podemos volar, hemos desbloqueado el bloque rojo Y con ese bloque rojo regresamos al mundo 1 Y en el mundo 1 hicimos una estrella En realidad íbamos a hacer 2 para terminarlo Pero es como que, no sé, el juego me contradijo y no quiso que agarre una estrella Y eso lo digo, de verdad, con toda mi sinceridad El juego no ha querido que agarre esa estrella Sinceramente no ha querido porque es como que... Se llama Secrets of the Sky El juego no ha querido que agarre esta estrella No sé por qué No sé por qué De verdad lo hice bien De verdad lo hice bien Estoy muy seguro de ello Estoy muy seguro de ello Recontra seguro Hiper seguro Nunca he estado tan seguro en mi vida, sinceramente Así que... Salté bien Hice un triple salto y ahí volé para agarrar la estrella Voy a volverlo a hacer No sé si quizá tengan que agarrar la estrella Como podría decirle ¿Dónde mierda está? Ah, ya vi La cueva La cueva de acero Este muro de mierda Ok Les quería decir No sé sinceramente Si tenga que agarrar esa estrella Como que volar al mismo tiempo para agarrarla O sea Como que tengo que romper la caja Y al mismo tiempo agarrarla Y ya no puedo bajarme Algo así No lo sé No estoy muy seguro Si la tengo que hacer de una Y no de dos Como lo hice en el episodio anterior Porque de dos como que ya no me funcionó Ya no podía regresar Dicho sea de paso Arriba No sé por qué Pero bueno Voy a tratar de hacerlo ahora sí Y solo espero que no me demore más de lo normal Ah, eso fue suerte No sé cómo llegué ahí con doble salto Y vamos a empezar a volar ya Para eso voy a agarrar bastante viada Y voy a irme de frente hacia la estrella Quizá eso sea el Es más Creo que voy a volar desde acá Para agarrar más viada Como que es un poquito más de altura Ese Bueno No sé por el daño Ahora Ah, no No, no No tiene nada que ver La verdad Es como que Ah De nuevo Me va a pasar lo mismo No juegas Llego a romper la caja Pero ¿Qué carajo? ¿Por qué no? ¿Y si tengo que agarrar más viada? No, no puedo ¿Puedo? A todo esto Este nivel no tiene cañón ¿Verdad? Porque creo que si tuviera cañón Sería más fácil Pero Au Llego a romper la caja Pero ahí ya no puedo alzar Ya no Ya no llego más arriba Eso me está preocupando Sinceramente No sé qué hacer O sea Ah No quería hacer eso Yo me acuerdo que agarré Esa estrella Sin problema alguno ¿Por qué pasan Estos inconvenientes Tan raros? En serio Es como que Estoy Completamente seguro Que agarré Esa estrella Magníficamente No entiendo No entiendo De verdad Tejado Se ha quedado más arriba Creo Ay Mierda Como agarré Esa estrella Por Dios Con un triple salto No puedo Está muy alta ¿Cómo carajos? Llego allá No, 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 no jodas ¿Qué? Y esa musiquita Ya de verdad Me aturde Es como que ya Me está traumando Me está así cociando ¿Qué? ¿Qué? Carajos Carajos Tiene que haber un truco Y lo voy a lograr Así que nos vemos ahí Porque la verdad No recuerdo haber hecho nada Wow Para agarrar esto La caja me la han puesto Muy alta Creo No puedo llegar Juego 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 mal hecho De porquería Eso es lo que es Un juego mal hecho De porquería Lo único que me hace es renegar Pero que onda Que le estoy agarrando El truco a esta mierda Veinte minutos Me he quedado agarrándole El maldito truco Lo que tienen que hacer Es volar para atrás O sea ¿Cómo carajos Voy a creer Que tengo que volar para atrás? Ay No la agarras O sea Se cayó Se cayó La mierda Lo que tienen que hacer Chicos lindos Preciosos Muchachos Es volar para atrás O sea No sé En qué cabecita de mierda Se va a creer Que uno tiene que volar Para atrás Para poder agarrar Esa estrella Dios mío santo Bendíceme por favor En ningún juego Recién Es la primera vez Que en un juego Mario 64 Aprendo que volando Para atrás Me doy más impulso Para arriba No tiene sentido Alguno Ni coherencia Alguna Supuestamente Para impulsarte Más hacia arriba Tienes que Ir hacia adelante No hacia atrás Esto está al revés Todo es mierda Y no estoy renegando De mentira De verdad Es una mierda O sea Como que ¿Qué carajos? En fin Por fin En fin Por fin Ya Terminamos con el primer mundo Dice Fortress Y sus 6 estrellas 1,2,3,4,5,6,7 estrellas Disculpen Con sus 100 monedas clásicas Ahora si chicos Es hora de entrar Al mundo 2 Descripción rápida Al mundo 2 Bien Mundo 2 Por fin del juego Porque es como que Hemos estado haciendo Bastantes extras En fin Mundo 2 El mundo 2 Digamos que es como Un Skyland Resort De Mario Star Road No se si se acuerdan Skyland Resort Era como que el segundo mundo O tercero Si no me equivoco Y era un mundo de abismos De torres Y como que era abismo Simplemente eran las nubes Un mundo de cielo Este Este mundo es parecido Pero es un poquito más flojo En el sentido Que lo han creado Como que más pequeño Para variar Como que un poquito menos Más angosto Todo más pegado Las estrellas están muy Muy juntas Y están Y son muy Y son No voy a decir muy fáciles Para que el karma No me persiga Por el resto de mi vida En este video O el próximo Pero de verdad Es como que las estrellas Están bastante juntas Y ese tema Es como que Vaya hombre Póngamela Póngamelas Un poquito más Lejos O un poco más De ambiente De verdad Pero bueno En fin Vamos a entrar al mundo 2 Que tampoco Me gusta mucho Su música de fondo Porque es como que La música de fondo Del inicio de Mario 64 Y me parece un poco Lerda Que lo hayan puesto Pero Yo sinceramente Me he incomodado Un poco La música de fondo Y con mucha honra Espero que no me la reclamen Sinceramente Porque estaría muy incómodo Pero bueno Mundo 2 Curse 2 Skyward Slopes Es curioso Porque en Mario 64 Star Road Como les digo El mundo 3 O 4 O 2 No se No me acuerdo Que número de mundo era Pero era Skyland Resort Y este es Skyward Es como que Bueno un poco Los nombres como que vinculan No hay un poco de unión En fin Hay un poco de vínculo Estrella número 1 To the top of the tower Pero Y miren La música de fondo Que me ponen Que es como que La música de inicio De Mario Y es como que La verdad no me No me causa mayor sensación O mayor motivación Vamos a empezar Agarrando las monedas rojas ¿Vale? Monedas rojas Y monedas amarillas De El mundo en cuestión El mundo en cuestión Es bastante pequeño No hay mucho problema En realidad Ahora Esta es una estrella Si no me equivoco Es como que Si es una estrella Para que vean Lo fácil Que puede llegar A ser esto Eh Ni siquiera puedo Tener un orden En específico Sinceramente ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Tener un orden En específico? Esta estrella Se llama No time to waste No hay tiempo Que perder Se nota que no Perdí ni de tiempo Es como que Fui de frente a ella Directo Eh ¿Qué le he estado diciendo? Ah que ¿Por qué no hay un orden En específico? Porque simplemente Las estrellas Están muy cerquita Por ejemplo He agarrado La cuarta estrella Y parece la primera Por lo cerca que ha estado Es un resumen En el cual Lo puedo decir Muy explícitamente Bien Bueno Ahora si voy a Voy a agarrar Las simoneras Igual ya encontré Como un Un buen Pocotón Pocotón Bueno Pocotón No se si está bien Dicho la palabra Pocotón 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 Si Pocotón Al menos acá en mi país Se dice Pocotón Cuando es Una gran cantidad De algo Una cosa Material Etcétera Etcétera Es como decir Poco Pero un poquito Más de poco Es estúpido Ya sé Pero Si existe No estoy No estoy No estoy Inventándola Créanme que no Bueno ¿Puedo llegar o no? Oh shit No puedo que no Pero Tengo mi método Ah ja Ya me he olvidado Este Esta patada La cual aprendí En Kaizo Mario 64 En la fuerza Cuando era como que Las cosas eran imposibles Para decirlo Y recuerden que Este pendejo Nos da Monedas Y lo pisamos Ay Bueno Como que no hay abismo cerca Así que no hay peligro De igual forma Lo quiero como que Eliminar Porque es como que Un estorbo Y bastante No peligroso Pero un estorbo Bastante incómodo Hace la palabra Y ahora viene Con papá Bueno ya Este pendejo Se le acabaron Las monedas Ya está Estas rocas Piedras O como se llamen Los wumps O no sé No sé Estos enemigos Son como que Nos dan bastantes monedas Nunca los desperdician Estos enemigos grises En todos los juegos De Mario Como que nos dan Hartas monedas Hartas Hartas Bastantes Pero bueno Carajo No veo bien De verdad La cámara La peor cámara Que puede existir Del mundo De cualquier juego De verdad La peor de cualquier juego Esta camarita De shit Que esto está lleno de monedas Y no puedo Por la cámara De miércoles Que incómodo Que situación Tan estresante De verdad Ah Ah Dios mío Dios Y no sé Por qué No sigue saltando Que estresante Voy a arreglar Esa moneda roja Que acabo de ver Ahí al filito Al borde De la muerte Del abismo Bien Ahora Estas monedas Estas monedas Estas monedas ¿Qué hay abajo? Abismo Si Esa pregunta Tan estúpida No puede ser Respondida Por mi mismo Por el mismo imbécil Que la preguntó Bien No Si no que me pareció Raro Porque estaban Como que En el abismo Pero al mismo tiempo Abajo debe haber algo Porque por una moneda amarilla No No hay nada Hay abismo O agua O lo que sea Tiene el fondo Tiene el fondo Tiene el fondo de Tolson Mountain O los fondos de Mario 64 En realidad Todos No tengo uno Exacto Ay No me di cuenta De esa roca Acá tienen otra moneda roja He dicho He dicho que Acá tienen otra moneda roja Agárrala Mario Gracias Ay Pensé que era mismo Menos mal No era mismo Ay Que música para más De fondo Ya la dije Pero de verdad Que música para más Absurda Es como que Aburrida No sé A ustedes le gusta La música de fondo Segan muy sinceros Cada uno tiene su crítica Su opinión Pero para mi es como que No me parece La situación adecuada Para un nivel como este Que le tengo Le veo bastante acción A este nivel Y como me parece Soso O absurdo Que le pongan una música De inicio de Mario Es como Por favor un poco más De acción No viene mal Hasta la música De Total Mountain O la música del Mario 64 Original Es un poquito más movida Que esta Que es la introducción Por algo Por algo Se le llama Música Introductoria Del juego Por lo mismo Que es un poco Sosa O sea Por tan introducción Del juego Este nivel No es introductorio Este nivel Es de acción Por lo visto De tanta acción Que me caí Por imbécil Este nivel Es de acción Es como que Está de más Que pongan esta música Acá Definitivamente Está de más Pero bueno ¿Qué hay abajo? Vi una moneda roja Me parece Sí, sí No me pareció Sí la vi Ay mierda Dale Bien Me faltan Dos monedas rojas Como les dije Esto ya lo jugué Hace dos meses Me lo pasé dos veces Lo jugué hace dos meses Me lo pasé dos veces Esto rima Pero Las monedas rojas Como les dije En el primer episodio Según no estoy muy seguro En cual se los dije Y no sé Que hace una estrella Tan fácil Aparecen monedas Las monedas rojas Son difíciles de encontrar Porque están bien escondidas Bien chicos Me faltan solamente Dos monedas rojas Nos las dejamos Para el próximo episodio Solamente pude agarrar Una estrella en este episodio Si no me equivoco Si una estrella No Si dos estrellas Pero bueno Estoy completando Las cien monedas clásicas Y las ocho medias rojas De este nivel Así que lo dejamos Para el próximo episodio Un like Compartanlo Si les gustó Me dio bastante Suscríbanse Me dio mucho más Espero que les haya ayudado Los quiero mucho Abrazos Besos Chau chau Bye Nos vemos en el próximo episodio De Let's Play Super Mario 74 Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me ayuda Bastante De igual forma Si te gustó muchísimo más Te puedes suscribir Y compartir el video Lo cual me ayuda Enormemente Si quieres conocerme mejor O tienes alguna duda Abajo en la descripción Tienes bastantes links De redes sociales Y aparte Preguntas frecuentes Un video En el cual vas a encontrar Los juegos que he hecho Los que voy a hacer Los que no puedo hacer Y los que haré En un futuro Los que no estén en esta lista Quiere decir que No los voy a hacer Lo uso para grabar Uso Fraps actualmente Open Broadcast Software Y Ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias Gracias